Hermanos, esta iglesia de Galacia les dice vosotros corrías bien, en otras palabras es como si el apóstol Pablo nos dijese que la carrera cristiana era como una carrera y no es nada nuevo en otros pasajes bíblicos, en filipenses nos habla sobre una carrera y hay otros pasajes hermanos, por ejemplo, vayamos a Primera de Corintios 9.24 Primera de Corintios 9.24 nos hace esta referencia de una carrera y dice la Biblia, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio y miren la exhortación que Pablo le daba a la iglesia de Corinto corred de tal manera que lo obtengáis y asemejaba la vida cristiana a una carrera después dice el siguiente texto porque todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero a nosotras una incorruptible y después nos dice así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia en Corintios a que debemos correr la carrera que tenemos delante de nosotros y él mismo lo decía con cuidado, no sea que yo mismo venga a ser eliminado pero en la carta a Gálatas hermano les dice vosotros corríais bien ustedes hacían bien la obra de Dios, ustedes caminaban con Dios, estaban haciendo las cosas bien en un pasado hermano mientras leí ese pasaje se me quedó grabado toda la semana que Dios nunca me diga solías correr bien sino que Dios por su gracia nos diga estás corriendo bien estás haciendo las cosas conforme a mi palabra estás haciendo las cosas que me honran hermanos tenemos una carrera y Dios nos permita correrla de la manera correcta en el libro de Hebreos capítulo 12 no sabemos si el autor fue Pablo ya que él hablaba mucho de deporte y lo decía en Filipenses, lo decía en Corinto, en Gálatas es una de las referencias que tal vez pudo haber sido el autor pero sin importar nos da la misma enseñanza que la vida es como una carrera hermanos allá en Hebreos 12.1 y nos dice la Biblia por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso necesitamos eso especialmente en diciembre verdad hermanos sin embargo es al revés me parece pero dice despojémonos de todo peso y del pecado batallamos con muchos pecados pero uno en particular es aquel que nos puede sacar de la carrera nos dice del pecado que nos asedia que nos acorrala que nos puede apartar de la carrera y nos dice y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante me sorprende este pasaje porque parecería un antónimo el correr con paciencia sin embargo es como si la Biblia dijera que debemos de trotar hay gente que quiere correr hermanos y hacer todo y en dos semanas ya ni siquiera se congrega hay gente tan paciente hermanos que nunca hace nada por Dios dice la Biblia correr con paciencia sabes que es hermano tomar un ritmo que podamos aguantar el resto de nuestra vida sabes que yo he visto que es un ritmo muy fácil leer al menos tres capítulos de nuestra Biblia cada día hermanos yo creo que lo podemos hacer hasta el último día de nuestras vidas yo creo que al menos saliendo a evangelizar una vez por semana el sábado es algo que podemos hacer hasta el resto de nuestras vidas hermano yo sé que hay actividades especiales como un rally hermanos y ahí nos vamos con todos esos días pero yo creo que no podríamos mantenernos así el resto de nuestra vida pero si podríamos evangelizar al menos una vez por semana y dice la Biblia esta la vida cristiana es una carrera y nos exhorta a poder correrla hermanos de la manera correcta y por eso el versículo 2 dice puestos los ojos en Jesús y si vamos a mantenernos bien en esta carrera y correrla como Dios quiere que la corramos nuestra mirada siempre debe estar en Cristo hermanos en una carrera hay obstáculos en una carrera hay cansancio una carrera nos podemos desviar y con esto en mente ahora si vayamos a Gálatas 5.7 y les escribe el apóstol Pablo vosotros corrías bien vosotros corrías bien hablando de un pasado hermanos en otras palabras le estaba diciendo tenían buena doctrina hermanos el libro de Gálatas empezó siendo un libro muy doctrinal en lo que dice Gálatas 1.6 en este pasaje se estaban desviando de la doctrina y Gálatas 1.6 al 9 dice la Biblia estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado de una manera muy fuerte les dice que esa persona sea anatema hermanos el evangelio es la muerte sepultura y resurrección de Cristo hermanos si alguien tiene otro mensaje hermanos ese mensaje no es bíblico y era el problema doctrinal en la iglesia de Gálatas que se levantó un grupo al decir la salvación es por la ley debemos tratar de guardarla hermanos pero la salvación es por fe y gracia en Cristo y les dice el apóstol Pablo vosotros corrías bien en otras palabras tenían buena doctrina que pasó hermano Dios nos guarde y siempre corramos bien hermanos regresamos a Gálatas capítulo 5 versículo 7 vosotros corrías bien hermanos amemos la doctrina gracias a Dios tenemos la Biblia correcta hermanos creemos que la salvación es por fe y gracia creemos que una vez salvo siempre es salvo hermanos pero que triste hermanos que a veces visitan otra iglesia y dicen no la salvación se pierde hermanos y cambian todo lo que han creído por una o dos pláticas y es como si Pablo les dijera vosotros corrías bien tenías buena doctrina porque la cambiaste hermanos tal vez aquí hay personas que solías servir en un ministerio y Pablo dice vosotros corrías bien tal vez amabas tu ruta tal vez fielmente cada sábado salías a predicar y es como si Dios hermanos nos pueda decir en esos días estás corriendo bien pero ahorita Pablo nos dice vosotros corrías bien que pasó porque te has alejado porque ya no sirves como debes hacerlo porque estabas en el coro y no lo estás en la orquesta ya no lo estás y fíjense la pregunta hermanos porque me sorprendió al leerla primero dice vosotros corrías bien y fíjense la pregunta ¿quién os estorbó? lo más normal es que uno leyera ¿qué te estorbó? pero la Biblia no dice ¿qué te estorbó? dice ¿quién te estorbó? ¿quién os estorbó? para no obedecer a la verdad cuando cambiamos nuestras convicciones o dejamos de correr como soleamos hacerlo nunca es cuestión de qué siempre es cuestión de quién ¿quién te estorbó? ¿quién te enseñó que eso no es bíblico? ¿quién te dijo que dejaras de sirvir? hermano nunca te alejes de Dios sino aléjate de aquellos que te alejan de Dios hermano sea Dios veraz y todo hombre mentiroso miren lo que dice Salmos 1 1 ¿quién hermanos o se estorbó? dice la Biblia bienaventurado doblemente bendecido dichoso la enciclopedia dice varón que goza del cielo el varón que no ¿qué dice? ahí esa palabra anduvo es caminado es bendecido aquel que no camina en el consejo de quién de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado esa palabra escarnecedores aquellos que se burlan se mofan de las cosas de Dios y yo creo que todos aquí conocemos algún escarnecedor y dice Dios bienaventurado el que no se sentó en silla de escarnecedor vosotros corrías bien ¿quién nos estorbó? versículo 2 dice sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua será un cristiano que corra bien su carrera y no solo la corra sino por su gracia termine bien su carrera hermanos vayamos a proverbios 1 10 hermanos y mantén en mente lo que dice Gálatas ¿quién nos estorbó? este pasaje nos dice hijo mío si los pecadores te quisieran ¿qué dice ahí? ¿qué debemos hacer hermanos? hermanos si alguien nos dice ¿para qué te congregas el domingo en la noche? no seas tan fanático ya te congregaste en la mañana ¿qué debemos hacer hermanos? no consientas ay no seas tan exagerado y es diciembre échate una sidra o toma algo de alcohol hermano no consientas ¿quién te apartó? no dice que dice quien hermanos aquellos que te dicen ¿para qué te congregas? ya suelta la Biblia ¿por qué sales a evangelizar? esa persona no es una buena influencia ¿quién? regresamos allá a Gálatas hermano 5-7 vosotros corrías bien ¿quién nos estorbó? para no obedecer a la verdad y después dice el 8 fíjense lo que dice el 8 hablando de esa persona que nos aparte esta persuasión ese comentario esa desviación no procede de aquel que os llama ¿quién nos llamó hermanos? Dios si una persona trata de bajar mis convicciones o alejarme de Dios esa persuasión no es de Dios hermanos no dejes que nadie cambie tus convicciones hermano ni las bajes en lo que dice segunda de Corintios 6-14 segunda de Corintios 6-14 dice la Biblia nos unáis en ¿qué palabra dice ahí hermanos? en yugo iba a proyectar la imagen de un yugo pero todos hemos visto un yugo hermanos de madera que tiene los dos huecos un yugo te une si ponen a trabajar un yugo con dos animales y un yugo se va a la derecha el otro se puede ir a la izquierda hermanos si uno se va a la derecha el otro forzosamente se tiene que ir a la derecha esto no solamente es no te cases con un inconverso hermanos esto es no te unas en yugo desigual con ningún incrédulo hermanos sea en el trabajo sea en la escuela si es que estás en la escuela no os unáis en yugo desigual el yugo nos une ¿quién nos estorbó? ¿quién hizo bajar tus convicciones? ¿quién te hizo ceder en alguna área de tu vida? no sonáis en yugo desigual con los incrédulos porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas hermanos? Dios nos ve como luz amén hermanos ¿y por qué vamos a asociarnos con una persona que esté en tinieblas? ahora claro debemos darle el evangelio a toda criatura hermanos amén pero mis mejores amigos hermanos no sonáis en yugo desigual después dice ¿qué concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo? y seguimos vamos a acabar el capítulo ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros hermanos ¿qué pasaje sois el templo del Dios viviente? como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos seré su Dios y ellos serán su pueblo entonces ¿qué debo hacer? ¿qué es lo que la Biblia me dice? versículo 17 por lo cual salí de en medio de ellos y apartados dice el pastor perdón hermanos dice el Señor ya se enojaron cuatro hermanos todos le estamos dando donde es necesario salí en medio de ellos y apartados dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo recibiré y bueno hay alguna recompensa por hacerlo porque muchas veces va a ser muy difícil a veces tal vez tu carne si querrá hacerlo ¿cuál es la recompensa por hacerlo? dice la Biblia y seré para vosotros por padre ¿no te parece suficiente a cambio hermanos que Dios sea tu padre? y vosotros seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso siguiente capítulo el primer versículo fíjense lo que dice y me sorprendió este pasaje dice la Biblia así que amados puestos que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando ¿qué dice ahí hermanos? la palabra perfeccionando significa madurando de acuerdo a la Biblia un cristiano debe madurar o crecer ¿en qué? en santidad dice la Biblia ¿quién os estorbó para apartarnos de la verdad? hermanos estos puntos siguen siendo bíblicos allá Daniel hermanos sabemos el texto Daniel 1.8 Daniel propuso en su corazón no contaminarse y aunque vivía en Babilonia nunca cambió sus convicciones hermano tú y yo no nos vamos a ir a un cerro vivimos en la ciudad hermanos pero Dios nos ayuda a no vivir como todos sino vivir por convicciones y eso debe ser algo que tú resuelves en tu corazón hermanos como Daniel vivió para Dios en medio de un mundo perverso hermanos Babilonia en ese momento era terrible inclínense hasta una estatua de oro y él dice yo no puedo hacerlo aún en Babilonia mantuvo sus convicciones vive para Dios aunque los que están alrededor tuyo no solamente no quieran vivir para Dios sino critican tu vivir para Dios y por qué vistes así y por qué hablas así y por qué no vas a tal lugar quien os apartó vayamos a Mateo 11.29 y me pareció esto tremendo hermanos la Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual porque el yugo te une si tú tienes mucho tiempo con alguien es un yugo y tarde o temprano tú vas a estar pensando como esa persona y dentro todos decimos no es que yo lo voy a subir sabes que es más fácil bajar que subir hermanos es más fácil bajar que subir dice la Biblia y fíjense lo que dice Jesús llevad mí que dice ahí todos vamos a cargar algún yugo y dice Dios cargue el mío recuerda que el yugo nos une sabes que cuando yo voy y gano almas estoy unido a Dios hermano el yugo el yugo te une llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso siempre me encanta lo que me dijo el hermano Gastón que bendición es ir a ganar almas el sábado y creo que nadie había sido salvo ese día pero hay una satisfacción de hacer lo que Dios quiere toma su yugo ahora es yugo es carga pero es una carga ligera siguiente texto mira lo que dice porque mi yugo que es hermanos que yugo será más fácil el yugo de este mundo o el yugo de Dios hermanos lo pensaste es el problema por eso no sales a ganar almas el yugo de Dios como es fácil y ligera que dice sigue siendo carga si es carga pero es más ligera hermanos el yugo te une tendremos que tener un yugo simplemente tú y yo elegimos cual uno que te ayuda a servir a Dios o uno que te aparta de servir a Dios hermanos si tú estás muy unido a una persona que te dice para qué vas a la iglesia para qué lees la Biblia para qué oras para qué sigues creyendo tú crees que no va a influenciar eso en tu vida tarde o temprano hermanos ahora dale la vuelta hermanos si alguien te dice vamos a ganar almas vamos a servir vamos a meternos al coro hermanos no crees que eso va a influenciar en tu vida también busca un buen yugo hermanos y es lo que dice allá Mos hermano ahorita llegamos a ese pasaje regresamos a Gálatas que es nuestro pasaje Gálatas 5 7 comienza diciendo el pasaje leeré hasta el nuevo vosotros corrías bien le dice Pablo estabas bien involucrado tenías buena doctrina estabas haciendo las cosas bien pero quien te estorbó 8 esa persuasión no procede de Dios y después mira como lo remate el 9 hermanos un poco de levadura ¿cuánta? pastor no sea tan exagerado un poco hermanos echa a perder toda la masa aquel niño verdad que estaba jugando su videojuego que era de zombies y las pilas en vez de algo que pudiera comer era una flor de marihuana para que le diera fuerza al mono para seguir y su mamá le dijo hijo eso está mal ay mamá no seas tan exagerada que tiene que ver ahí que el zombies y la marihuana entonces le hizo unas galletas hizo las galletas y le puso una pizca de excremento el niño se le estaba comiendo y dijo que rico que le pusiste y le dijo pues chispas de chocolate masa azúcar y una pizquita de excremento le empezó a escupir tú te comerías la galleta hermanos un poco de malo echa a perder mucho bueno toda la masa hermanos se echa se echa a perder por un poquito malo y es de lo mismo que está hablando el apóstol Pablo en estos tres versículos hermanos buenos jóvenes cristianos hermanos involucrados sirviendo a Dios y simplemente por una mala influencia se apartan de Dios hermanos dejan de servir dejan de congregarse aquellas personas que habían dicho te voy a entregar mi vida hermanos y ya no se congregan un poco de levadura echa a perder la masa mira lo que dice primera de Corintios 15 33 y guarda eso en tu corazón hermanos un poco de malo echa a perder mucho bueno la Biblia dice no erréis las malas que hermanos que corrompen una vez alguien dijo yo no voy al altar cuando hacen la invitación porque lo hacen por pura costumbre no te parece que es una buena costumbre al altar y orar a Dios hermano aquella persona que dice es que de pura costumbre leo la Biblia gloria a Dios ten una buena costumbre las malas conversaciones corrompen las malas costumbres para que pasas al altar tu no necesitas altar es bíblico hermanos el altar es un lugar de sacrificio el altar es un lugar donde nos ponemos a cuentas con Dios y vaya que lo necesitamos muy seguido hermanos amén dice la Biblia no hay reis las malas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres hermanos si es una buena costumbre leer la Biblia cada día y alguien te está diciendo no la leas es muy probable que tenga algún efecto en ti hermano por eso dice la Biblia quien nos estorbó y Pablo exhorta hermanos regresamos a Gálatas 5 ya leímos los tres primeros textos versículo 12 dice de una manera muy fuerte Pablo y dice ojalá se mutilasen los que os perturban palabra mutilares se mueran yo no lo veo malo este texto yo veo un cariño muy grande del apóstol Pablo para guardar a los hermanos al decir ojalá se mutilasen la verdad el caso es que no se van a mutilar hermanos pero deberías de pensar en mutilar esa amistad si no es edificante hermanos si hay alguien que siempre te está criticando porque vives bíblicamente porque hablas correctamente la unión libre no está mal hermanos y si empiezan a meter toda esta clase de cosas hermanos quien nos estorbó hermano amemos la palabra de Dios hermanos a mi mi impresión antes se predicaba contra el pecado y las personas cambiaban y ahora mejor se cambian de iglesia hermano que triste quien nos estorbó para apartarlos de la verdad todo el libro de Gálatas hermanos después de estos pasajes que aprendimos nos habla sobre las obras de la carne las obras del espíritu y termina diciendo vamos allá en Gálatas 6.16 que se me acabó el tiempo él le dice en Gálatas 6.16 y todos los que andan conforme a esta regla paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios ahora quiero dejar un punto muy claro hermanos la Biblia dice vosotros corriáis bien quien os alejó dice quien pero aunque tú pudieras decir esta noche yo conozco una persona tampoco es culpa de esa persona no puedes inculpar a otra persona por no leer tu Biblia por no orar por no ganar almas o por no congregarte si un día tú te apartas de Dios dejas de congregarte y dejas de leer la Biblia ni siquiera fue por quien fue porque tú lo permitiste lo prediqué hace poco tenemos en contra del mundo el diablo pero el único que me puede hacer pecar y apartarme de Dios soy yo por eso Pablo le dijo a Timoteo ten cuidado de ti y de la doctrina ciertamente alguien puede persuadirnos pero si cedes no fue culpa de esa persona debiste ser sabio y poner un margen sin embargo si eso te influencia hermanos que triste hermanos que una persona nos puede influenciar más que la palabra de Dios que triste que le demos más importancia y más influencia a una persona que no tiene temor de Dios que a la Biblia y si un día llegamos a hacerlo hermanos nunca será culpa por esa persona será culpa de que yo no tuve una buena relación con Dios y Dios nos ayude a que no nos diga vosotros corréis bien sino que Dios se asome del cielo y que nos diga estás corriendo bien like me gusta lo que haces me gusta como me cantas me gusta como sales cada sábado haga frío haga calor me gusta hermanos que pensará Dios del cielo cuando veo un misionero que deja su país y dice me voy a Argentina hermanos yo creo que Dios del cielo dice que bendición estás corriendo bien Dios nos permita que nunca nos diga lo que le dijo a una iglesia vosotros corrias bien sino que Dios del cielo se pueda asomar y decir me gusta esa iglesia fuente de agua viva me gusta lo que están haciendo me gusta su doctrina me gusta su música me gustan sus convicciones y me gusta que amana al perdido sin embargo esto no es eclesiástico esto es personal hermano estás corriendo como debes estamos por finalizar este año hermano estás corriendo como empezaste si no es así estás a tiempo hermano y Dios nos permita correr bien dijo Pablo de tal manera que lo obtengáis en el libro de Filipenses vamos a ponernos de pie hermanos hermano y si alguien quiere pedirle a Dios Señor ayúdame a correr bien a seguir corriendo bien hermanos el altar está abierto mientras el piano comienza a tocar y Dios nos permita correr bien hermanos nadie más puede correr esta carrera por ti es una carrera personal pero gloria a Dios que en esta carrera no estamos solos Dios está con nosotros en esta carrera hermanos vosotros corrías bien le dijo Pablo Dios nos guarde y Dios nunca nos diga me gustaba me gustaba me gustaba lo que hacías hace un año me gustaba como me servías hace un año me gustaban las convicciones que tenías hace un año hermano Dios nos guarde Dios nos guarde hermanos fervientes en espíritu sirviendo al Señor vosotros corrías bien quien te estorbó hermano Dios puso a alguien en tu mente hermano si Dios puso a alguien en tu mente fue el Espíritu Santo hermano porque no le entregues a esa persona a Dios y decir Señor perdóname que esa persona tenga más influencia en mi vida que tu palabra hermano si hay algo que tiene que tener influencia en nuestra vida es su palabra y al final del día hermano no culpes a nadie por bajar tus convicciones o por dejar de servir a Dios siempre es algo personal todos y cada uno de nosotros vamos a parar delante de Dios y nadie más dará cuentas por nosotros por eso Pablo le dice a Timoteo ten cuidado de ti Timoteo de la doctrina pero que Dios se asome esta noche y diga vosotros están corriendo bien hermanos corramos con paciencia la carrera que Dios se agrade de lo que hacemos y a quien lo hacemos hermanos de todo nuestro corazón perdona Dios Padre gracias te damos por este honor de estar en la mejor carrera Señor la carrera cristiana perdónanos Señor porque a veces nos dejamos influenciar en maneras negativas pero ayúdanos a vivir Señor en esta Babilonia proponiendo en nuestro corazón vivir para ti Señor y ponerte a ti primero antes que cualquier persona y que seas tú quien tenga más influencia en nuestra vida y que nos puedas decir que estamos corriendo bien ayúdanos a un día poder acabar nuestra carrera con gozo y a que tú nos puedas decir bien hecho buen siervo y fiel ayúdanos Padre por tu gracia en el nombre de Cristo Amén